muy buenas a todos yo soy rey que sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy retomando o más bien haciendo caso a un consejo de una persona muy cercana voy a comenzar a hacer estos vídeos aún más a mi estilo sobre todo como hablo así que si existe algún tipo de vulgaridad o palabra malsonante espero que este cambio sirva para algo porque me va a importar un carajo pero lo más importante es que traigo este nuevo top 10 si se puede decir así de 10 cosas que tal vez no sabías que hace mucho no las hago y que por cierto debo uno de escritores suicidas espero traerlo la próxima semana y es acerca de 10 cosas que tal vez no sabía de drácula de bram stalker antes que nada quiero hacer énfasis que por eso se trata de bram stalker y que si no te da bueno el ambiente no es suficiente como para hablar de una de las novelas de terror más llamativas y clásicos de la literatura universal es por este hermoso fondo es porque algo que hago más que incluso los libros es el ánime y espero sacar vídeos sobre ese tipo de cosas algún día y vamos a cambiar el ambiente como el vídeo anterior ok drácula de bram stalker número uno no es el primer libro de vampiros si bien es uno de los más característicos y que ha pasado la historia y ya hablaré con esto más adelante hay que tener en cuenta que bram stalker no escribió esto de la nada pues si bien había escrito otros textos tenía un amigo muy cercano sheridan le fanu es otro escritor el cual tenía una cercanía bastante llamativa y trabajo por bastante tiempo con bram stalker y que se caracteriza por tener uno de los cuentos de vampiros más reconocidos llamado carmila en este encontramos la historia de una pequeña vampireza que encuentra un lugar de adopción en una familia del común número 2 el libro de bram stalker está escrito de maneras pistolas el pistola significa que hay diferentes tipos de textos cortos que se pueden referenciar como mensajes y o cartas es decir la estructura del texto lo cual es de puta madre la presentación y evolución de los personajes así como la historia está dado de una manera que es a través de cartas diarios e incluso noticias acerca de lo que está pasando en los diferentes momentos y desde diferentes perspectivas número 3 y tiene que ver con bram stalker y un pequeño cuento el invitado de drácula para que lo sepa y si no lo sabe se lo recomiendo es un pequeño texto que habla aparentemente del mismo personaje o protagonista o uno de los protagonistas principales de drácula es decir de jonathan harker en este pequeño texto que se implica que es jonathan y ya le digo por qué aparece en un en un carruaje por munich y él decide en la noche del cual purgis que es tradicionalmente una noche maldita de los demonios en unas horas específicas decide bajarse del carruaje y en una aventura donde conoceremos en una de las características de drácula que tiene que ver con los animales junto a una vampireza al parecer este texto iba a ser el primer capítulo de drácula sin embargo al parecer los editores lo considerado superfluo que en cierta manera lo es porque se puede considerar una como una historia casi independiente y bastante corta nos permite ver ya ese elemento por digamos de invitación porque drácula de bram stalker comienza cuando jonathan ya ha viajado a transilvania como un un encargado de bienes raíces para por una propiedad que con de drácula ha adquirido acá solamente recibe al final del texto más o menos la invitación de drácula más una pequeña recomendación respecto de drácula ha sido icónico puesto que a veces cuando tuve dos disfraces sale esta persona de piel no solamente blanca sino un poco por acá cabello negro muy oscuro ojos rojos y demás otra de las caracterizaciones tiene que ver con la película drácula que ha sido de las adaptaciones más llamativas pero la cual también se tomaron bastantes libertades si queremos tener un referente más cercano a lo que pensaba en un dame stalker podemos pensar primero en el autor france list y en segundo lugar a henry irving o sea que si quieres imaginarte a drácula piensa en estos dos sujetos número 5 y creo que ese es el dato que casi casi todos saben y es que drácula está basado en black drácula o black tercero para el que no lo sepa fue un príncipe de lo que es ahora una parte de rumania y que tenía por características ser muy sangriento la historia lo ha pintado en algunos sentidos como un gran héroe que defiende sus tierras y otros como un maldito hoy no en el sentido de no sé de pensar mal de él sino realmente que tenía pactos con los demonios en especial porque entendía a castigar la insurrección o la rebeldía al igual que de aquellos que traspasaban las fronteras de sus territorios que con una forma brutal es sin piedad y una de las características de cómo él los castigaba tenía que ver con el empalamiento para el que no lo sepa el empalamiento es una muerte tortuosa en donde se atraviesa un palo normalmente una parte de tu cuerpo que fue lo más doloroso es por tu trasero portuano y se te deja ahí y el mismo peso de tu cuerpo va haciendo que éste baje poco a poco hasta salir por alguna otra parte lo más tradicional no era que saliera por la boca con algunas imágenes si no salía por ejemplo por esta parte o por el estómago depende la leyenda de black aunque aparecen son hechos históricos fue que en una insurrección de terrenos propios este hombre decide de forma y misericordia matar más de 3000 personas empalarlos y de hacer un bosque de empalados aparte de este bosque de empalados tenía otros capturados los cuales torturaban con lentos desmembramientos así que bram stalker no escatimó en personajes históricos para avanzar su tan apamado personaje seguido a esto tenemos los poderes de drácula los cuales no son pocos pero pues se ha transformado a través del tiempo las versiones que se le han dado uno de los poderes que aparece o varios de los poderes que voy a nombrar es que puede generar niebla esto como forma de camuflaje tiene la dificultad de que sólo se expande en un área limitada pero esto le permite esconderse al parecer como fenómeno natural para acercarse a sus presas otros elementos es el control de animales pueden controlar ratas pueden controlar los los pueden controlar también murciélagos y junto a esto también se puede transformar en algunas cosas también se puede transformar el lobo que se traduce como un lobo o a veces un perro en casi endemoniado negro de ojos rojos también en el tradicional murciélago y sin embargo también puede disminuir su tamaño o convertirse en botas de polvo de tal manera que pueda atravesar lugares que no alcanzaría así por rejillas de puerta o espacios de lugares cerrados pueden filtrarse y como descomponerse pasar por el pequeño lugar y recomponerse al otro lado anexo esto esto que se quedó casi sin imaginación aparte yo creo que todos los textos que retomó y también para crear su mitología drácula también puede pues esto es un poco más deducible ver en la noche pero el desgraciado también puede convocar fenómenos naturales como tormentas sin embargo las debilidades de este personaje también son bastantes y algunas parecen muy estúpidas otras tienen más sentido entonces una de las debilidades de drácula es que no puede entrar a ningún lugar si la persona que vive allí no lo invitan incluso si no le ruega ven por mí es por eso que durante la novela no parece que consume la sangre de una persona totalmente pero el individuo tiene que seducir a la persona de alguna manera o convencerla para que se entregue a él de igual manera él tampoco puede obligar a las personas a entrar en sus aposentos digamos te invito sino que debe hacer una especie de palabrería en la cual la voluntad de la persona está dada para que entre la voluntad de forma voluntaria al lugar en donde pues básicamente está condenada una de las más tradicionales y que aparece en el libro es el problema del ajo es decir drácula no soporta el olor a ajo y por eso a algunos de los personajes se le queda una corona en forma de collar de ajo para alejarlo al igual que se llena el lugar con ajo al precio tiene que ver desde la novela que explica con el olor junto a esto tenemos el clásico odio a la luz del día ya iremos un poquito porque tiene sentido esto esto es lo más raro se supone que cuando drácula que es tan poderoso y tiene siglos de experiencia cuando están su acto aún se supone que ramas de rosal silvestres en él le impide liberarse es decir cuando está dormido en el día se le ponen tras a todo a un flores rosa debe confeque rosal un rosal silvestre y eso le pide moverse es una de las cosas más raras y que pues bueno supongo que tendrá algún fundamento en la mitología en otras características que de las debilidades están las balas no tienen que ser de plata solamente bendecidas y si drácula se supone está en su féretro y se le dispara bueno automáticamente aunque se recomienda que incluso cuando se le coloca la estaca en el pecho se le clava también se le corte la cabeza no hay que escatimar por supuesto seguridad y se le llena la boca de ajo está en el crucifijo el crucifijo se supone que representa la luz del sol y por eso lo quema junto a esto la luz del sol representa la luz de dios y por eso lo más entonces la forma más efectiva también es exponer al vampiro en este caso drácula la luz del sol y automáticamente morirá o en su defecto si se corta el cuerpo la cabeza debe exponerse y hacia el resto del cuerpo también al parecer desaparecerá o morirá ok siguiente me extendí mucho en este pero son cosas muy raras bueno uno de los personajes más característicos y también también ha sido bastante adaptado a la cinematografía o a las diferentes adaptaciones yo que sé de la cultura popular es van valhalsic el doctor valhalsic de él yo creo que en la película independiente no me acuerdo si estaba esterilizada esterilizada bueno el personaje principal era hook jackman pero este doctor está basado en un también un personaje real sé que se llama perdón mire el nombre es gerard bat gerard van suite que vive en el siglo 18 y tiene por características no solamente ser un investigador bastante dedicado a todas las ramas de la ciencia incluso hasta la fisiología la fisionomía química etcétera sino que se caracteriza que durante su vida y cuando la tenía pues al parecer ciertos títulos y reconocimiento este hombre hace una investigación oficial y hace un informe de por qué los vampiros son sólo mitología y no pueden ser nada en la realidad bueno una pregunta un tanto llamativo y otro de los datos y es por qué drácula se volvió tan particular en la cultura popular o en general de la historia y eso tiene que ver con el hecho de otros escritores como el que ya nombre de los palos y es que ellos daban cuentos o estructuras más o menos descriptivas de las tradiciones sin embargo en el siglo 18 lo que hace tan especial drácula es que es una condensación de todas estas mitologías le da sentido le da un estilo de escritura especial y lo vuelve digamos un estándar es decir drácula es el referente de los vampiros y en especial de algo que ya había fundado el empano y tiene que ver con tipo de romanticismo esto quiere decir que drácula es el mayor elemento estándar de lo que se entiende por un partido de dónde viene o qué quiere decir drácula en el libro donde algunos digamos parámetros bastante interesantes aunque no deja de ser muy puntamente estresante que no nos diga más porque el libro realmente se queda corto para lo que uno quisiera leer y es el hecho de que drácula en sí mismo no es el rey de los vampiros de nada por el estilo lo que pasa es que drácula al parecer la palabra drácula define es el apellido de una familia noble que en algún momento de genera y comienza a relacionarse con elementos del satanismo y dice la mitología que todas estas habilidades que tienen vienen del diablo y cuando al venir del diablo el diablo cierta cantidad de tiempo pedía un descendiente es decir drácula es solamente un linaje de lo que se dice de aquellos que se transformaron en vampiros pero en el libro nunca descarta la el hecho de que haya otras castas o otro tipo de familias vampíricas sino que este pues digamos es el de turno el de la novela y por ello es que solamente hablará de él si bien tenemos a uno de los personajes que se vuelve vampiro durante el proceso también podemos ver que cuando jonathan harker está atrapado por drácula en la primera parte del libro en su castillo él tiene contacto con algunas vampiresas esto no nos dice por supuesto otros elementos pero sí que no se descarta otras familias vampicas y bueno no siendo más yo soy rey que muchísimas gracias que ha ido tan largos pero te hayas quedado hasta esta última parte voy a subir el viernes la reseña del libro de dráculas pero no ha terminado de poner como 150 páginas y nada ya sabes si te gustó este vídeo dale like comparte suscríbete y comenta anexo a esto no olvides que mi redes sociales están en la descripción del vídeo y no siento más muchísimas gracias yo soy rey que y hasta la próxima